El libro de la filosofía El libro de la filosofía Y hay mucha gente que se la ha creído Hay mucha gente que piensa que ya es necesario pensar Hay gente que solamente piensa en hacer cosas, conseguir cosas No me interesa cómo, el asunto es hacer y conseguir Y es uno de los problemas que tenemos el día de hoy Y el afán de este material es justamente ese Tratar de despertar interrogantes, tratar de despertar polémica A mí lo que me interesa es que haya polémica Lo que me interesa es que algunos cuando lean un libro se molesten Pero que si se molestan van a tener que investigar Y si investigan van a tener que pensar Y eso ya es, ya venamos con eso nosotros Creo que todos los educadores, todos los profesores Debemos de leerlos, profesores y profesoras Porque hay una serie de propuestas Para trabajar las condiciones de conciencia El trabajar el intelecto Trabajar la filosofía para los niños Me parece que como educadores no podemos dejar de pasar Esta experiencia literaria que nos entrega Luisa Costa Me parece que es un libro fundamental en estos momentos He venido encantado de presentar su material Habiéndolo leído Pienso que es una oportunidad muy buena Para que los jóvenes se empapen de la filosofía Aprendan, por supuesto pueden también discrepar De eso se trata la filosofía Como hemos estado conversando acá en la mesa Y bueno, felicito a Luis Solís por el aporte Que es un nuevo trabajo, no hay muchos Y a la Universidad de Ciencias de Humanidades A la Universidad de Ciencias de Humanidades A la Universidad de Ciencias de Humanidades Por esta labor Conozco a Luis Solís Es una persona crítica Filósofo Cuestionadora Como debe ser la filosofía En relación a la realidad La realidad de nuestro país Como muy bien en la filosofía De los filósofos profesionales Hablamos más del punto de vista Extranjero No del punto de vista de nuestra realidad Que eso falta bastante en nuestro país Hay muchas cosas por las cuales reflexionar en el país La realidad, la sociedad La educación La realidad en general La realidad social específicamente La ponencia ha sido muy interesante Nos invita a reflexionar En torno a diferentes aspectos De la educación, de la política Y como en el Perú Hay un contexto de alejamiento Hacia la filosofía Y el papel que debe cumplir también Para poder desarrollar un pensamiento crítico En las nuevas generaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!